bienvenidos a un nuevo vídeo así como lo verás ni siquiera salió el sol ya te digo la hora exacta 5 y 44 de la mañana vamos a una nueva aventura esta vez vamos a ir acá al pecho y a la cabeza ahora están los anteojos una mala no traje el bus pero no importa vamos a intentar se va a ver poco y nada obviamente por una cuestión climática vamos a intentar sacar a su suru que se nos fue la última vez vamos a ver si tenemos suerte esto es suruí gente esto es suruícito gente sí 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 mira qué pedazo de pacú miren qué pedazo de pacú gente nunca en mi vida agarré algo tan grande impresionante que no se me vaya por favor no miren qué pedazo de torta me pinza miren qué buena torta qué buena torta ya que ya que casi me clavó sentí antes de sacar la pateja lo vamos a lo vamos a despachar al agua si me permite claro está ahí lo tiene hermosísimo animal gente lo llevamos al agua al agua pasto y después sacamos el anzolito tranquilo ahí sintió el agüita todo tuyo el agua papá vaya no me parece que sepa cómo me llevó me llevó a morder un usuru es un usuru un usuru un usuru un usurubi gente un pedazo de surubí un pedazo de surubí gente no, no, no miren la pateja como me la dejó que pedazo de bicho miren esa pateja miren esa pateja, miren esa estaba agarrado de todos lados miren esta pateja también como la abrió como me abrió esta ese era el surubí que salió de acá se ve el lomo que viene y se va yendo para allá allá, mirá en el fondo ahí viene porque viene me agarró me agarró el surubí me agarró el surubí gente me agarró el surubí gente me agarró el surubí gente no, me soltó me viene para acá me agarró el surubí gente me agarró el surubí gente ¡ah! 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 un surubí gente Un suro, un suro, un suro, un suro, un suro, sí señor, venga, venga conmigo, venga con papi, venga con papi. Te agarré, te agarré papá, te agarré, te agarré papá, vamos todavía, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo quería papá, es el cachorrito que yo quería papá, este es el cachorrito que yo quería. Todavía, vamos todavía, vamos papá, vamos, esa bebé, esa bebé, la hacemos cortita, te mordieron las palometas, mirá las palometas como le lastiman, hijas de, sabía que estaba cazando por la zona, sabía que estaba cazando por la zona. Mírenlo, miren si no es lindo, miren si no es lindo, se me tenía que dar el cachorrito, se me tenía que dar el cachorrito, sí señor, gente, vamos, vamos a la costa. Vamos, y lo soltamos, ¿sí? Que se vaya tranquilito, ¿sí? Se quiere ir, se quiere ir, dale, chupe agua, chupe agua, vamos, 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 usted estaba cazando, siga cazando, siga cazando papá, vaya, 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 dale, 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 vaya, 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 pase por allá, siga su camino, siga su camino, vaya, ya estaba cazando nomás, gente, vamos, qué pedazo de palometa, mirá qué hermoso pacú, vieja, qué hermoso pacú, gente, miren eso, miren qué bonito, ahí tiene, coqueto el muchacho, eh, qué hermoso pacú, bueno, 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 quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, ahí tiene la torta, qué belleza, qué belleza, vamos a sacar el anzuelo, ya está casi, ya está casi afuera, ahí está, ahí está afuera, lo ladramos, si se deja, ahí está, se deja, se fue, tengo el sur enganchado acá abajo, gente, acá abajo de este camalotar, oh, lo perdí, un helado, no encuentro el hilo, acá está, acá está el suru, acá está el suru, acá está el suru, buisito, ¿lo ven? acá abajo, ahí agarro la cola, a ver si puedo, acá está, gente, acá está, gente, acá está agarrao, no prendí a la cámara, gente, no sé qué le habrá pasado, no quería prender, eh, voy a sacar el anzuelito, ahí está, sueltito, ahí lo tenemos, un soruicito más, qué tal si al chiquitín lo soltamos, me agarró, me empezó a llevar, pensé que era un pacú, y cuando me di cuenta cómo llevaba, dije, no, esto no es un pacú, otro suru, gente, otro suru, otro suru, otro suru, otro suru, otro suru, subí, a los palos, qué guacho de miércoles, uy, me lo va a romper, 100%, por allá anda, allá está, allá está, vamos a dejarlo que se canse, acá lo tengo de la boca, sí señor, bien enganchado, ha tirado, hermoso, chiquitito, pero ahí está, mírelo, el ha tirado, que se quede piolita, ahí va, ahí lo pueden ver, está enganchado en una de las agallas, de las agallas, ahí está, ahí está suelto, ahí salió, ahí tenemos la tira de esto, lo soltamos, es chiquitito, vamos, vamos bebé, vamos a tener una larga vida, vamos, 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 fuerza, 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 ahí se va despacito, ya se fue, vamos, Epa Epa Epa¡ Epa Epa¡ Epa 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 Princess El Rodo Epa 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 Epe ese cabeceo!! Epa Ese cabeceo el ojo eh Ese es cachorro 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 Cachorroglio pacuinha Chorro cachorro Si señor Cachorro Cachorrito, cachorrito, mirá cómo va el pasto, mirá cómo va, sí, 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 lleve, 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 señor, lleve, lleve y cánsese, mire, 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 mirelo, mirelo, dejamos la estrella igual, así se cansa, ahí va, vamos ese multi de 40 libras, vamos, 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 pelea miércoles, pelea, 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 sabía que, ay, 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 el kayak, uuuh, 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 eso, lo que me gusta a mí, vamos, 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 ahí, eso, qué lindo cachorro, gente, eso, 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 asómese, ahí está, eso es lo que yo quería, sí, señor, vamos, vamos, ese cachorro, vamos, ese cachorro, ahí va, sacamos el primero, shh, shh, ahí está, ya estás, ya estás libre, papi, ya estás libre, ya estás libre, ahora falta, epa, papá, ahora vamos a devolverte, papi, ¿está? te vas a portar bien, porque vos tenés chusa, ¿eh? seguís siendo un bagre, no te olvides nunca de eso, yo solamente te quiero un ratito para la pelea, nomás, y nada más, bueno, ¿viste? ya me escuchaste, ya, bueno, papito, ¿te va la agüita? ¿sí? ¿te gustó? ¿eh? ¿te gustó? ¿sí? ¿te creíste? dale, 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 el agua ya es tuya, coletazo, coletazo, vamos, te vas tumbado, hijo, qué cosa que me encanta, si te gusta el video, dale un buen like, no olvides de suscribirte al canal, no olvides de dejar un buen comentario, y compartilo si es posible, acá estamos en el río, ya estamos pegando a la vuelta, ya son la una, así que le vamos a meter ficha, porque seguro que mi compañero Leo, de Opleas Litoral, que te puedo llegar a dejar su canal de YouTube, te lo dejo a tus manos, pasate, suscríbete al canal de él, ya estamos a nada, ya estamos a nada, ya estamos a nada, así que, Zuru, tenés poquito tiempo, dale, ponete las pilas, ponete las pilas, ponete las pilas, vieja, ponete las pilas, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, eso gente, eso gente, eso, eso, vengan y para acá, no vayas para el suyo, eso, eso, acá vamos a hacer una pelea, si vos querés, el tiempo que vos quieras, eso, 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 así mirá, así te llevo, llévame a surfear, dale, llévame a surfear, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y se quiere ir para el suyo, no vayas para el suyo, vení acá, ni para atrás, ni para atrás tampoco, no sea culiado, venga para arriba, venga para arriba, venga para arriba, mira qué pedazo de pacú, pensé que era un surubí, mira qué pedazo de pacú, hermano, no seas malo, y pensé que era un surubí, no seas malo, boludo, no seas malo, cabezón, mirá qué buena torta, mirá qué buena, mirá qué buena torta, no te vayas, está agarrado, de todos lados está agarrado, de las tres, miren qué buena torta, gente, miren qué buena torta, es como mi kayak, de ancho, miren, les muestro los dientes, no sé si lo alcanzan a ver, miren los dientes que tiene, son dientes de surumano, gente, doble diente, ahí, y miren arriba, me impedo, voy a poner el dedo ahí, les explico, por la fuerza que tiene esto, bueno, la patija está intacta, miren ese pacú, miren, no seas hijo, miren qué hermoso pacú, gente, bueno, lo soltamos, a ver si se deja, ahí vamos, si se quiere ir rápido, se fuera, perdón con mi pelo, espero que te suscribas, que le des un buen like, así nos ayuda a nosotros a seguir teniendo fuerzas y a meterle para adelante, ok, este es el final del video, espero que te haya gustado, tuvimos tres pacú y cuatro surubí, tres pacús hermosos, tres surubicitos chiquititos y uno un poquitito más grande, nos vemos para la próxima en un nuevo video, chau chau!